¿Está bien? Micrófono, sí. Por si acaso, mi amor, me asaltará de muerte, como vino, se irá, a ti lo que quiere. Por si acaso, mi amor, me perdiera de ti, los caminos que tomes van a ser con tu nombre. Amor, la distancia no existe, amor, no hay olvido que valga, ni menos un lugar, a donde no haya luz, nacida de nuestro querer, mi único sol. Por si acaso, mi amor, me perdiera de ti, los caminos que tomes, Amor, la distancia no existe Amor, no hay olvido que valga Ni menos un lugar Para donde no haya luz Decida en él nuestro querer Un único sol